Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Naida y estamos aquí otra vez en el Speed Scene. A ver, ya vimos que lo que era amigo de los animales cuando hicimos la chica, adorado por los animales. Sus relaciones con los animales empiezan con valores más altos. Aquí tenemos que es fan de los perros, le encanta rodearse de perros y estar en contacto con ellos. Igual fan de los gatos. Es igual, estamos otra vez en el cast. Si no lo habéis visto, os dejo una tarjetita por aquí para ver a la chica, todos los vestidos, todos los trajes, toda la ropa. Para ellos y los peinados también. Bien, vamos a ver, vamos a empezar por los packs por perros y gatos. Tenemos este, ¿a veis? Este es igual que el de la chica, pero más en chico. Este, oye, este le queda súper bien. Lo hemos puesto así pelirrojo para que lo se vea, ¿veis? Miradlo. Este, oye, este está chulo. Este me gusta, este es moderno. Está en varios colores. En realidad, todos los que conocemos ya de Maxis Max. Este, oh, mira. Es igual, pero con las rayas así. Este es igual que este, ¿no? Ah, no, parecido. Mirad, chicos y chicas. ¡Ay, el de la huellita! Este no lo tienen las chicas. Oye, pero este no está mal. Este, se han puesto a ponerles así un montón. Es el mismo, pero... Mira este, ¡hala! ¡Qué peinado! Me gusta, me gusta. La verdad es que de peinados, en esta expansión, ole por ellos, ¿eh? Han hecho bastante, tanto en chicos como en chicas. Me gusta, ¿vale? Así, rapadito. Me gusta, me gusta. ¿Veis? Y el de las orejitas. El de las orejitas ya me mató con lo de las chicas. Se nota que ya hemos visto ya el de las mascotas. Y hemos visto ya el de las chicas. Y el de... Nos falta también por ver el de los niños. Pero ese vamos a tener también uno para ellos. Mira, tenemos este bigotito. ¡Míralo! Pues mira, se lo voy a dejar. A ver qué tal. Y le voy a cambiar el pelo. Le voy a poner... Este, tal vez. A ver. Este. Mira, lo vamos a poner así. Todo moderno, él. A ver, de aquí tenemos algo. Packs. Perros y gatos. No. De aquí creo que tampoco, ¿verdad? Packs. Perros. Ah, sí, sí. Los collares. El collar de... Que vimos en lo de las chicas. ¿Veis? Y en el de los chicos. ¿Veis? Los perritos. Este lo vamos a pasar así más rápido. Porque ya lo vimos en el de las chicas. Y bueno, masculinos, partes de arriba. Vamos a ver. Perros y gatos. Tenemos esta. Vale. Me gusta mucho. Tenemos esta. Mira con el pañuelito. Tienen muchísimo detalle ese. Mirarlos. Este. Este me gusta. Me gusta, me gusta. Este, vale. Este es más para más inviernito. También me gusta mucho. A ver. Este. Ah, me gusta, me gusta. Sé que digo mucho me gusta, me gusta. Pero es que realmente me gustan todos. Mira este. La verdad que se han esmerado con esta expansión. Mucho. ¿Veis? Los asstamos así para que no sea tampoco tan pesado. ¿Veis? Todos. Este con rebequita. Ay, este que mono. Este para pescar. Lo de los perros y gatos. Está muy bien. Mira. Este suéter. Oye, hacía falta un suéter de estos. Que yo lo echaba de menos. Y el de los gatos. Ja, ja. Mirad esto. Me gusta. Anda, mira. Ahí está el de los perritos también. Con colores. Me gusta. Vale. Este ya más de uniforme o de diseño. Y este ya lo vimos. Que puedes poner para el veterinario. Vale. Partes de abajo. A ver, packs con este. Pues lo mismo. Bien. Vale. Aquí sí que hay más pantalones largos. Por lo menos más largos. Mira este. Vale. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Y el pijamita. Vale. Le voy a poner. Yo que sé. Estos. Así de bolsillos. Bueno. Vamos a ver este. Que nos queda este. Perdón. Que es que de verdad. Ah. Y solamente tenemos uno. Ah. Pues mira. Este. Incluso le queda bien. Solamente para. Tenían que haber hecho también alguno más. A ver. Y de aquí. Packs. Con este. No hay nada. Y de botas. A ver qué tal. Estas. Bueno. No están mal. En unas chicas. Hay más. Pero bueno. No pasa nada. Ahí va. Bueno. Pues. Eso es. Todo el spirit scene. De todos los chicos. La verdad. Me gusta el bigote. A ver. Esperad. Lo del maquillaje. A ver si hay algo. Para ellos. Que ha venido así. Nada. No ha venido. Ni siquiera. Para las pinturas faciales. ¿Verdad? Creo que es lo mismo. No. No ha venido nada. Y aquí. Creo que tampoco había nada. A ver. Detalles de la piel. No. No. Vino esto. Pero esto es de mamás y papás. Que no le vamos a poner. Ahora. Bueno. Chicos y chicas. Aquí está. La review. De los chicos. La verdad. Me gustan muchísimo. Los peinados. Y la ropa. Ya lo he dicho. Sé que lo dije. Pero. Vamos. Que me gusta. Esta expansión. Para mí. Es de las mejores. Que han hecho hasta ahora. Mirad. Esto. Si veis. Aquí. Este es para los vampiros. Esto es para jugar con lo de la genética. Si queremos crear. Lo de los. Los hijos. Hermanos. Esto es para guardarlo. En la biblioteca. Lo he dicho. Vampiros. Y aquí tenemos a lo de las mascotas. Recordad. Que no sé si lo dije así bien. Porque estaba súper excitada con la chica. Tenemos para añadir un perro. Tenemos para añadir un gato. Y tenemos para hacer un cruce. Vamos a hacer ahora el cruce. Para que veáis así. Un poquito. Vamos. Un cachorro. A ver. Elegir raza. Vamos a poner. A ver. A ver. A ver. Este mismo. Vamos a hacer que sea cachorro. Este ya está. Con. A ver. Cachorrito. Porque no vimos los cachorritos. Simplemente vimos los adultos. ¿Veis? Ay. Que monicos. Con. A ver. Uno más al azar. Este. Así. Ay. Que mono. ¿Veis? Y ya tenemos un hijo. Y si para hacer el gato es lo mismico. Vamos a darle así. ¿Veis? Mira. Este ya lo tenemos. Ya todo. Y la verdad ha salido muy bueno. Vamos a hacer igual en los gatitos el cruce. Para que veáis también. Hermano. No, 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 no. Quiero un gato. Un cruce. Vale, creo. No. Un gatito. Si le damos a gatito. Vale. Cachorro. Elegir raza. Esta vamos a elegir este. Está al azar. Y vamos a hacer que sea cachorrito también. Ay. Que buenísimos. ¿Verdad? Me encanta. A ver. Y vamos a ponerlo con el mapache. A ver qué tal. Ay. Sale igual. Bueno. Las orejitas las vamos a ver con otro. Con este mismo. Que se note un poquito más la diferencia. ¿Veis? En adulto. Va a ser igual. Pero. Ah. Amigo. ¿Veis? Y aquí ya tenemos también un todo. Porque como es cruce. Y la verdad me gustó mucho. Me ha gustado mucho en el cach. En el capítulo anterior. Si queréis que lo explique mejor. Porque aquí tenéis. Veis las poses. Todo lo que hacen. ¿Eh? Yo. Anda. Me encanta. La cajita. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Por hoy. Ya hemos visto gran parte de cómo podemos utilizar el cach. En el. De hecho. Tenéis la cajita. Bueno. En la cajita. No. Lo voy a poner en la tarjetita. Como aquí aparecerá. Y nada. Y veremos. También. En el próximo. Lo más seguro. 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 Que veamos a los niños. O si no. Pondremos en el modo construir. No sé qué voy a hacer ahora. Depende de cuándo me ponga. Pero. Lo haremos. Así que. Yo ahora me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias por darle like. Por comentar. Y por suscribiros al canal. A mí me animáis un montón. Y me animáis muchísimo a seguir. Y yo ahora me despido de todos vosotros. Con un. Chao. Chao. Chao.